Para compartirles ustedes un panorama de lo que ha sido la madrugada de anoche, el amanecer de hoy por la mañana y también el resultado de los bloqueos durante el mediodía tarde. Ustedes recordarán que anoche hablábamos con ustedes respecto de las reacciones de algunos grupos relacionados con crimen organizado. Particularmente en razón de las acciones contundentes llevadas a cabo tanto por el ejército mexicano como por la Secretaría de Marina. Derivado de estas acciones, ayer dábamos cuenta de una estrategia para tratar de bloquear algunas avenidas y con esto interrumpir el tráfico o el tránsito de los vehículos de apoyo en los puntos donde se estaban dando este tipo de eventos en donde se enfrentan a los grupos de crimen organizado. No fue la excepción la madrugada de anoche. Ya han dado cuenta ustedes durante las noticias del día que el ejército mexicano tuvo un enfrentamiento con un grupo de delincuentes en los cuales se reportó la baja de dos personas. Prácticamente en los momentos o en los minutos posteriores de este enfrentamiento entre el ejército y los delincuentes se empezaron a dar de nueva cuenta bloqueos en la ciudad. Particularmente se contabilizaron la madrugada de anoche nueve bloqueos en diferentes municipios. En su gran mayoría en Monterrey, algunos otros en Apodaca, cercanos a la carretera de la salida Laredo. En fin, contabilizamos nueve puntos y alcanzamos a retirar dieciséis vehículos. Esto con una reacción de estas personas ligadas al crimen organizado con estas finalidades que les acabo de mencionar. Al amanecer de la madrugada todavía se volvieron a repetir dos eventos de esta naturaleza en dos puntos diferentes, cercanos a las inmediaciones de la carretera Miguel Alemán y allá por Churubusco, en donde en esos dos puntos también alcanzamos a retirar cuatro vehículos más construidos en el tránsito. Durante el mediodía tarde en la ciudad dimos cuenta de un sinnúmero de bloqueos, pero esto también como una reacción de un enfrentamiento que tuvo las fuerzas militares, el ejército mexicano, la séptima zona militar, particularmente en las inmediaciones de los Herrera y China. Según los primeros reportes, y esperaríamos el reporte oficial de las autoridades militares, de ese enfrentamiento las fuerzas armadas reportan cuatro bajas de los civiles, de estas personas. Y vimos de nueva cuenta la reacción dentro de la ciudad, de estos grupos ligados al crimen organizado, en donde contabilizamos durante el mediodía y tarde, 20 puntos de bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, utilizando desde luego los vehículos de los particulares, y se utilizaron hasta 41 vehículos, los cuales en su totalidad fueron retirados, algunos por sus propios medios, empujándolos cuando no había el impedimento, y en otros casos tenemos que utilizar grúas para ello. También es importante resaltar que aun y cuando con la dificultad propia de poder desplazar las fuerzas a los diferentes puntos que en forma aleatoria, sin previo aviso, sin una condición específica para poder tener más que las fuerzas dispersas en los puntos donde se planea que pudiera haber algún trastoque del tráfico por el flujo importante de los mismos, en lo que fue el bloqueo que se estaba dando en la caseta de pago de la autopista Monterrey Caeré, me refiero a la primera caseta que está a la altura de Guadalupe, al estar llegando a las unidades de esta Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se logró la captura de dos personas que estaban realizando parte de estas actividades, y me refiero a los nombres de estas personas que son Juan Martín González de Alejandro y Jonathan Armando Vázquez Martínez, los cuales de inmediato, sin mayor protocolo, fueron puestos a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones para que se realice la investigación correspondiente y se determine su grado de participación o responsabilidad en estos hechos o su vinculación con toda la red que hemos tenido de esta problemática. También se tuvo la oportunidad en un bloqueo que se estaba empezando a dar acá por Apodaca, que en ese momento estaban llegando también las unidades de Policía y Tránsito de Apodaca, que las personas desistieron del mismo y se abortó ese bloqueo que no está contabilizado dentro del número total que yo les di ahorita porque no se llevó a materializar. Esto quiere decir que la estrategia que se planeó durante la madrugada noche, hoy en la mañana, para tener una coordinación entre las fuerzas policiales, municipales, estatales y las áreas de tránsito con el apoyo de las empresas que dan servicio del acarreo de vehículos, las grúas, tuvo su oportunidad, no sin antes resistir como todos, sufrir como todos, el desplazamiento a baja velocidad por las condiciones del tráfico. Sin embargo, es el resultado que les quiero comentar esta tarde y que vamos a continuar estando alertas en esta condición, se están utilizando por parte de esta Secretaría, pues prácticamente la totalidad del personal, los helicópteros que tenemos han estado sobrevolando toda la mañana, la tarde, ahorita en la noche estaban sobrevolando, van regresando el primero de ellos por las condiciones ya de que ya no hay luz para poderlo hacer. Sin embargo, a este momento, que son las 6 de la tarde con 41, 42 minutos, el reporte es que no tenemos ningún bloqueo en la ciudad. Sin embargo, los dispositivos están preparados para responder ante cualquier circunstancia de esta naturaleza y que tanto la autoridad, pero desde luego la ciudadanía está muy consciente de que estos grupos están reaccionando ante la contundencia de las acciones del gobierno en contra de estos grupos ligados a la delincuencia organizada y que desde luego, aun y cuando estamos sufriendo estas molestias y estas condiciones por la crisis que se vive del ajuste de este grupo de delincuencia organizada entre ambos bandos, lo más importante es que hay los tiros de precisión que está teniendo la autoridad federal para ubicarlos, para detectarlos, para enfrentarlos y con los resultados que ustedes ya han ido dando cuenta, no solamente lo de ayer y antenoche, sino lo de hoy, sino los días anteriores y semanas anteriores que ha sido incesante el enfrentamiento de estos grupos de delincuencia organizada que el interés es contenerlos y erradicarlos de nuestra sociedad.